Ok, entonces el tema de hoy, ¿cuál es? El tema de hoy es la introducción al pensamiento crítico. Es ¿cuál? Biología. ¿Biología? ¿Qué es el biología? ¿Biología nada más? ¿Biología? ¿Qué es la B? Biología. ¿Y? Punto. ¿Qué es? ¿Qué es la vida? Biología. Biología se asume por etimología y estudio de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Busquen alguna definición. Busquen alguna definición de vida. Todo me debes. Vida. Estamos en paz. Así termina el poema que nunca me aprendí. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? El paz de Amado Nervo. Ah, sí, era él. ¿Él escribió? ¿Eh? ¿Él escribió el paz? Sí, sí. Es el mago nuevo el poema de El Paz, ¿no? Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, porque nunca me diste. Les digo que nunca me lo aprendí. ¿Nunca me diste la oportunidad de aprenderlo? No sé la oportunidad, sí, pero el aprendizaje nunca se dio. Bueno. ¿Eh? Anda. Ah, pero... Ok. 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 Pues ya contaba una definición de vida. A ver, ¿alguna? Perdón, perdón. Un cierto definición. Punto E. Ok. Definición punto E. Dice, el vocabulario de la vida procede de la vida. Vita. Se caracteriza de estar relacionado con la existencia de un ser humano, como también la fuerza o que la vida interna. ¿También la fuerza de qué? O actividad interna. Y se refiere, es muy antropogénico, antropocéntrico. Sí. O sea, todo lo demás no está mismo. ¿Alguna otra definición más decente? ¿Alguna otra definición más decente? Menos arrogante. Dice, propiedad, ¿cuálidad esencial de los animales y las plantas con la cual evolucionan, se adaptan en los medios, se desarrollan y se producen? Ya, ya, ya incluyó plantas y animales, más organismos, ¿no? ¿Vida con qué perspectiva o? Sí, sí, alguna definición cualquiera. ¿Qué decía además de plantas y animales? ¿Por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen? Evolución, asumamos que dentro de la evolución está la adaptación. Sí, evolución. ¿Qué más? Desarrollo y reproducción. Desarrollo. Reproducción. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Hace referencia a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto del largo de realidades naturales? ¿Implica las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir? ¿Algo más? ¿Alguna otra? Es la única definición que pudiera haber de algo que está, que cumpla con esas características. Evolución implica cambio, desarrollo, reproducción. Puse en algunas imágenes. Por favor, ¿qué son las imágenes? ¿Qué son las imágenes? Una vez le he hecho esta imagen móvil, un video, pedí. ¿De el mar? La orilla del mar. ¿Cómo se ven? La orilla del mar. Y no la orilla de un lago. Hay por ahí una semi-evidencia, porque en realidad la tercera imagen, cronológicamente no corresponde a las primeras dos, aunque geográficamente es cercana. La primera es la imagen móvil que muestra agua, arena, agua en movimiento. Eso evidencia la presencia de vida. ¿Se ve la presencia de vida ahí? No, no se ve. ¿No aprecian ahí algo que evolucione, que tal vez se produzca, tenga metabolismo, todo lo demás que mencionábamos acá? La siguiente imagen es, ¿qué es? Arena. ¿Alguna evidencia de vida? ¿La concha? ¿Eh? ¿Una concha? ¿O es la piedra? ¿Una concha y no una dona? No una dona. ¿Un bolillo? Bueno, se ve algo que parece un exoesqueleto de un bivalvo, una concha. ¿Algo más que evidencie la presencia de vida? Rama, una rama seca. ¿Algo más? ¿Una huella? ¿Huellas o huella? ¿Una huella? ¿De qué es la huella? De un pie. De un pie derecho. El otro es el chueco. Apenas se aprecia, porque la arena estaba mojada y aún compactada, entonces no hubo mucha penetración. ¿La siguiente imagen qué es? Sí, funciona. ¿Eh? ¿La arena? No, la anterior. O sea, primero es el agua, luego la arena. ¿La siguiente? Es una imagen de hace 32 años. ¿Sí le conocen la zona? Es una fotografía no aérea espacial. Está tomada desde la órbita cercana. Órbita baja se le dice. Desde el transguardado Atlantis en 1985, por estas fechas, la tomó el dolor Fonari Vela. Y va allá dentro de la nave. ¿Reconocen el lugar? No. ¿No? ¿No? Es red de Cozumel. En el Caribe, frente a las costas de Quintana Roo. Y lo que se ve así como una especie de cuadradito sobre la costa, hacia arriba a la derecha en la imagen, es el sistema de islas que hace la zona hotelera de acá. ¿Se ve vida? Hay evidencia de vida. ¿Eh? ¿Sí o no? Vean si pueden agrandar la imagen. Es más, sin agrandarla, sí hay evidencia de que hay algo ahí. En la playa norte de la isla de Cozumel. ¿Qué se observa? ¿Por ahí? No, se observa a Bergui. Aunque puede ser por deficiencia, por diferencia de altura, o puede ser un florecimiento de algas. Podría ser. Porque hay las dos opciones. Si nos acercamos más a la imagen, ¿qué es lo que ven? Ya les dije qué lugar es. Esta imagen se debe haber tomado como a unos 200, 250 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Que es la órbita baja, normalmente está entre los 200 y los 400 kilómetros. Sí, esa que estaba ya cerrada. ¿Esta? Ah, ¿quién está? Sí, bueno, es el video. Luego, ven buscar esta imagen. Ah, perfecto. ¿Sí? Y vean, lo que cabe en la piel. Gracias. ¿Que observan algo que evidencie la presencia de vida? ¿De alguna forma de vida? ¿Sí o no? ¿No? Lo que está en color verde, podría ser vegetación. Entonces, hay posibilidad de existencia de vida en esa cosa azul, y hay posibilidad de vida en esa otra cosa que no se ve azul, sino que se ve verde. ¿Algo más? ¿Alguna otra evidencia de alguna otra forma de vida? Por ahí mencionaron los diferentes reinos. Ya encontraríamos evidencia de planta. ¿Pero habría evidencia de algún otro reino? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? ¿Los corales? ¿Mandé? ¿Los corales? ¿Se alcanzan a ver? Probablemente. Podría ser. Donde se ve sobre el agua blanco, es de hecho lugares donde el oleaje está rompiendo, podría ser simplemente ser bajos, salinosos o rocosos, o podrían ser efectivamente zonas coralinas, partes de la recicla coralina. Así es como más o menos se identifica a partir de una imagen de ese tipo. ¿Alguna otra evidencia? ¿De alguna otra forma de vida? Pues no se ve microscopicamente, pero microscopicamente es para la parte de la evidencia. Bueno, eso digo evidencia. Si fue a la microstópica, necesitarías un microscopio, y eso más bien fue un lete de 250 milímetros. Bueno, por ejemplo, aquí se ve normalmente igual, por ejemplo, hay más pequeñitos. Sí, eso es la imagen a pie, pie a tierra y ese bien del pie. Técnicamente, cuando uno hace trabajo de campo, o trabajo de prospección, se puede hacer por satélites actualmente, o por naves espaciales, enormita baja. Se puede hacer prospección aérea en aeronaves, ya a diferentes alturas. Pueden ser aeronaves de tipo estático, como los globos aerostáticos, que están a merced del viento, o pueden ser aeronaves dirigibles, como los globos dirigibles, como el antiguo Hindenburg. Actualmente sí siguen usando, nada más que se inflan con helio, no con hidrógeno, porque si no les pasa lo que es Hindenburg. O aeronaves de ala fija, aviones, o aeronaves de ala móvil, helicópteros. O, más recientemente, con aeronaves robóticas, ¿cómo les llaman? Drones. Con eso se puede hacer la prospección del campo desde el aire. Pero la más tradicional, la más antigua, es a pie. También se puede hacer en vehículos, con rodamientos, vehículos automotores. Pueden ser vehículos no automotores, ¿cómo cuáles? Una bicicleta. La bicicleta no es automotora. Una bicicleta, tienen que pedalearle. Una motocicleta es automotor. O puede ser a pie, se dice pie a tierra. O sea, aunque lo hagan en auto o en bicicleta, se llama pie a tierra porque están sobre el sustrato. O sea, lo que es esa. Correspondería a esa imagen. Pero la otra es, digamos, desde el espacio aéreo, de hecho, extraterrestre. Entonces, varía la capacidad de identificar especies vivas, o seres vivos, dependiendo de la escala y la cercanía. Pie a tierra sería más fácil. Ya viste una colchita. Más arriba esa concha, por cuestión de escala y perspectiva, ya no se percibe. Habría que buscar algunas otras evidencias. Se encontraron cosas verdes. En el agua y en tierra. Algo más, alguna otra evidencia. Pero ninguna de esas formas de vida que han mencionado ahorita son las que podríamos haber planteado en una sesión anterior como formas de vida inteligente. O que pretenda aparentar inteligencia, por lo menos. ¿Habría alguna evidencia de formas de vida que pretenda mostrar inteligencia? ¿Ya encontramos? Yo estoy mencionando que los hoteles que se han hecho. ¿De qué? Los hoteles que por lo menos. ¿Se ven los hoteles? Sí, es cierto. Pretenden ser inteligentes. No lo son. Los huracanes se lo han demostrado y no aprenden. ¿Se ven los hoteles? Pero se ve algo que pudiera dar... En la punta de la isla y como un puerto. ¿Como un puerto? Se ven construcciones. Se ven modificación del suelo. Es difícil encontrar. En ciertos tipos de superficies en cuerpos astronómicos. Ya no digo planeta solamente. Revisamos la ocasión de Drake Brown. En una sesión anterior. La ocasión de Frank Drake. Y hablamos de las variables. El significado de las variables. Y mencionamos que las evidencias actuales sugieren que no solamente podría haber vida sobre las superficies de planetas, sino también de satélites. Entonces, habría que extender el concepto. Y por eso hablo de cuerpos astronómicos. Es difícil encontrar que sobre superficies de cuerpos astronómicos de manera natural existan líneas rectas. Se llegan a encontrar algunos tipos de superficies, sobre todo, por ejemplo, superfícies heladas, de materiales helados. Como pueden ser el de vainilla, fresa y chocolate. Heladas de vainilla, que son las tres marillas. Si le ponen un par de plátanos a los lados, es un bananas put. Ok. En superficies heladas de cuerpos astronómicos. Como por ejemplo, se han observado en el caso del Sistema Solar sobre la superficie de Europa, satélite, se han encontrado en Canimedes, se han encontrado en Calisto. Esos tres satélites tienen superficie helada. Y se han encontrado, se han observado también, en al menos dos satélites de Saturno, en Dione y en Célago. Porque también tienen superficie heladas. Y esto se debe a la naturaleza y estructura química del hielo, principal componente de las superficies heladas en el Sistema Solar. Pudiera haber superficies heladas distintas en otros cuerpos. Todas las que están formadas por hielo de agua, es común que cuando se fracture, formen líneas rectas. Y vistas desde la órbita, desde cientos de kilómetros de altura, se aprecian como líneas rectas. Pero fuera de eso, es muy extraño encontrar líneas rectas en superficies de cuerpos astronómicos, sólidos y rocosos. No se digan gaseosos como Saturno, Júpiter o Rami Neptuno. Esto es más difícil encontrar líneas rectas. Pero en superficies sólidas, en Mercurio, en Venus, de hecho Venus, su superficie más visible, es gaseosa también, no se ve la superficie rocosa del planeta. Está cubierta por una masa de gases formando nubes, gases y vapores aparentemente. Pero sobre Mercurio, sabemos ahora sobre Venus, sobre Marte, sobre asteroides, sobre Plutón, ya tenemos imágenes de Plutón, del sistema de Plutón, no se han observado líneas rectas. Son irregulares. ¿La Tierra a cuál se parece? ¿Se parece a Encélagos? ¿Se parece a Europa? ¿Se parece a Marte? ¿A cuál se parecerá? Pues quizá Marte es un planeta rocoso, es un cuerpo astronómico rocoso, aunque tiene una cubierta gaseosa con nubes. Con mayor razón sería difícil encontrar líneas rectas. ¿En esa imagen hay líneas rectas? ¿Sí? 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 ¿Pueden ser evidencia? Pueden ser, si fuéramos seres exploradores del universo, del espacio, y que llegamos a ese tercer planeta rocoso que está orbitando una estrella blanca, dicen que es amarilla, entonces yo veo la luz que emite, la veo blanca, no la veo amarilla. Sí tiene una gran banda de emisiones del amarillo, pero es blanca la luz que emite. Se ven algunas líneas rectas ya desde algunos cientos de kilómetros sobre la superficie, que podrían sugerir la existencia de formas de vida que están modificando la superficie. Están trazando líneas rectas. La siguiente pregunta es ¿cómo se origina esa forma de vida? Lo que siguen imágenes, lo que siguen imágenes, a ver si las pueden ir descargando. Aquí se ve el aeropuerto de Cusine, los incendioses de esa forma de la vida. El de Campuna más tenía una pista, la pista actualmente tiene que ir a un lado de los incendios. El de 185. ¿Bien? Ok. Las siguientes imágenes que están en los comentarios ya. ¿Terminamos? Ah, bueno, mentira, hay una imagen última. ¿Qué dice? El origen. Vos se puse F de X igual a cero. El origen. El origen de la vida. ¿Cómo se originó la vida? A lo largo de la historia de la humanidad, varias sociedades humanas han planteado respuestas. Algunas las escribieron. Las que no, quizás se perdieron. Algunas las escribieron quizá tiempo después, quizá mucho tiempo después de que las personas las plantearon por primera ocasión. Un poco de manera cronológica de las más antiguas descripciones están en esas imágenes. ¿Bien? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Qué es lo que se hace? Formen parejas. Formen parejas. Y les voy a distribuir la revisión de alguna de esas imágenes que están en él. Están en él, este, en el, los comentarios. Comenzamos con... Bueno, ya digan de cuáles son las parejas. ¿Tres, dos? ¿Dos? ¿Dos? ¿Ya qué? Dos, dos y dos. ¿Correcto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las primeras dos imágenes. Tres, tercera y cuarta, quinta y sexta, séptima y octava, novena y décima, y las últimas imágenes. Tres, tres, revisen y googleen rápidamente algo más que enriquezca lo que solamente aparece en la imagen. Es decir, a ustedes les tocó el Rick Veda y el Enuma Elis. Bien de la derecha, entre paréntesis, una cifra y dice H-A. Significa años, hace años. Así es, hace, es el número de años. Es decir, el Rick Veda es más antiguo que se originó antes de hace tres mil cien años. Tiene una antigüedad mayor a tres mil cien años. El Enuma Elis también. A ustedes les toca la Torá Biblia y las gafas también. A ustedes la Teogonía y el Corán. A ustedes el Coyiqui y el Cuculipo. A ustedes el Cotecói y el Cuculú. Y a ustedes la Termodinámica. La Termodinámica y la Astrofísica. La Cosmología. En particular la Cosmología. La Cosmología Astrofísica. Al final de esas imágenes viene una liga a un documento que se titula Correlación entre las Destrucciones Termodinámicas y Religiosas del Mundo o del Universo que fue una presentación que hice en un congreso sobre ciencia y religión organizado por la Universidad de Oxford. De ahí tuve que salir corriendo desde que me acabaron en el deña verde. No, fue un congreso académico sobre ciencia y religión. Bien, en 2011, mi hijo, ya hace seis años. Entonces, revisen esas imágenes, googlee para que busquen algo más de información sobre esos libros sagrados de diferentes regiones, por lo tanto, pueblos y épocas. ¿Qué información pueden dar al respecto que complemente esas frases que vienen en las imágenes? Vamos a darnos diez minutos. por aquí. ¿Cuántos años sepan el abierto? ¿No acabe? ¿Apienso? ¿No acabe? ¿No acabe? ¿Cuántos años se han hecho en las imágenes? no, ¿no acabe? ¿No acabe? ¿No acabe? ¿No acabe? ¿No acabe? ¿Cuántos años se han hecho en el inágenes? ¿No acabe? ¿Sí? más información curiosamente no incluí no incluí la el génesis el origen por así veas fue el origen provenientes de la civilización de la sociedad sobre la cual tengo mi playera temática el día de hoy ya vieron cuáles bueno que se vea bien ya está podríamos acudir a buscar cuál era la idea de los antiguos egipcios sobre el origen de la vida y del universo mismo si uno plantea la pregunta de cuál es el origen de la vida y no la rasca para atrás termina llegando al origen del universo el origen del mundo ya han analizado a las a los temas de la presentación de hoy a las imágenes y dependencia de al mismo que está al final de las imágenes después después hay tres documentos bueno si todos los los vamos a mencionar gracias Gracias. 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 Tres minutos. y discusión de la información. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que hayan compilado ahorita es muy bueno. Eso nos da pardo. Gracias. 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 ¿Cómo se damos? La pregunta es quizá qué es la vida o quizá cómo es, si eso es de dónde viene, cómo llegó, cómo se hizo, cómo se formó y cuáles fueron sus bases más esenciales. Entonces, ¿cómo se formó en el universo? Y quizá entonces tenemos que plantear la pregunta de cómo se formó el universo mismo. Como les comenté al principio, pues hay diferentes narrativas en diferentes sociedades y las que tenemos algo de información, de las más antiguas, es el Rig Veda. ¿El Rig Veda qué es? Son 10 libros que se componen de 29 himnos. Uno, bueno, el 129 habla sobre las creaciones. Para el Rig Veda. Él dice que son varios libros. Son 10 libros. Pero, ¿dónde? ¿Quién los escribió? O ¿dónde los escribieron? Se encuentran, pero son, les escribió más el texto más antiguo de la India. Ah, está en la India. Es la India. ¿Eso dónde se encuentra? ¿Sobre el planeta Tierra? Sí, sobre el planeta Tierra. ¿Pero en qué parte del planeta Tierra? Hacia. ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? No, es hacia, déjame ver, sí. No. Es hacia allá. Es hacia allá. Hacia el este respecto a nosotros. ¿Dónde más claramente? Esa geografía, ¿qué pasó con esa geografía? ¿La India, dónde se ubica? En el sur de Asia. En el sur de Asia. En el sur de Asia. En el norte del océano Índico. ¿Cómo se llama Índico? Porque es el océano de la India. Entonces, son 10 libros. ¿Escritos hace cuánto? Aproximadamente. Bueno, dice que su creación fue hace mil, en el año mil antes de Cristo. Sí. Ya, mil antes de nuestra era, le sumamos dos. Entonces, son efectivamente de hace más de 3100 años. Por eso lo escribí yo así. Más de 3100 años de antigüedad. Correcto. En la India. ¿Qué es lo que dice? Bueno, habla de distintos dioses médicos. Pero los únicos, bueno, más populares que se lo escriben, es Andra y Ajarí. Ajá. Son, sí, bueno, son más de 1,100, bueno, 1,29 himnos. Pero el himno 129 habla sobre la creación. El himno 129, o sea, no el primero. Se le dirá la creación de qué? Del universo. Pues es del himno de la creación. Del universo. ¡Pum! ¿Qué más? Dice cómo, hay alguna síntesis. Bueno, encontré el himno, pero habla sobre los cabis, que son sabios. Ajá. Lo dice que solamente los cabis buscando dentro de sí pueden acceder a él. Que habla de que antes no había nada. No había ni existencia ni existencia. Y no es como que se va como afirmando y negando. Ajá. O sea, dice que todo parte de la nada, y desde la nada parte todo. Y finalmente, bueno, me llamó la atención, es que dice que esta creación de donde surgió, quizás fue traducida, quizás no. El que vigila desde el cielo más alto, ¿él lo sabe o quizás no lo sabe? Entonces, ¿no saben quién lo creyó? La verdad. No saben. No dice nada. No dice nada. 10 libros para no decir nada. Bueno, al menos un himno. Lo demás narra la historia inicial supuestamente de la sociedad que habita en la India. Que solo los cabis tienen la verdad. ¿Quién es? Los cabis, los sabios. Ah, los sabios. Bueno, ¿qué es la traducción? Sí, bueno. Los sabios lo saben. Pero solo buscando dentro. Si no lo saben, no serían sabios. De hecho, el sabio significa aquel que sabe. ¿Ya responde a la pregunta? No. Nada más. No. Siguiente libro. ¿Quién es? Sí, es. ¿Nagativa? Es Enuma, Enuma, Enis. Enuma. Enuma. Son. Enuma. Bueno, este fue encontrado en tablillas que tienen aproximadamente de 155 a 170 líneas. Actualmente se encuentra en la biblioteca de Azur Pampal, en Inhibe, Irak. Ajá. Y este es un poema en donde, bueno, data de hace aproximadamente 3100 años. Entonces se ubica en lo que ahora es Irak. Ajá. Son tablillas. Ajá. Son tablillas. Y estos también son de aproximadamente 3100 años. Sí. Quiere decir que no está equivocada mi información. Ajá. Y es un poema donde dan la respuesta a la creación de la vida a partir de dos dioses que son Yamat y Apsu, que generan nuevos dioses. Después Apsu se pone en contra de estos dioses, pero uno de ellos que es Kea se adelanta a que acabe con ella y lo que hace es hacer un conjuro en donde le tira agua a este dios para después comérselo. El esposo de una de las dioses, este Kungu, es condenado a morir por la rebelión que demuestra con los demás dioses y sobre, bueno, con la piel de este dios, crea la humanidad esta Ea, diciendo, crearé una criatura amable, un hombre que llevará por nombre hombre para estar al servicio de los demás y este tenga cuidado. Y entonces se crea la vida a partir, bueno, según una parte de los dioses, a partir de la piel de otros. Y ajá. Y con la muerte de este Apsu crean el cielo y la arena. Entonces, plantea el origen del, es interesante, de la humanidad, del hombre y de la mujer, o solamente del hombre, o solamente de la mujer. Dice que crea la humanidad. Ah, la humanidad, ok. Origen humano, vamos a decir. ¿Qué más? ¿El cielo? El cielo y la arena. Y la arena. Asumamos tierra. ¿Por qué, mis demás? Pongamos arena. ¿Por qué? ¿Por qué arena? Cielo y arena. ¿Han visto imágenes de Irak? ¿Cómo es? Desiertos. Desiertos. Bueno, es muy desértico, no todo es desierto, pero es muy abundante en los territorios desérticos, arenosos además porque también hay desiertos rocosos, desiertos helados. Se dice que el medio del océano es un desierto, sería un desierto acuoso, un líquido, acuático. Entonces, la arena se identifica, es sumamente abundante en Irak. Y es lo interesante que el libro describe el origen de la humanidad, el origen del cielo y el origen de la arena. Hay un contexto ambiental. Siguiente libro. La Torá Biblia. Es el más conocido, o si no conocido, mencionado por los mexicanos. En la sociedad mexicana. ¿Qué encontraron? Bueno, que este texto contiene la ley, el patrimonio del pueblo israelita, y es el fundamento del judaísmo. Este, proviene de una raíz hebrea que significa acometer, y está ligado con la ley, enseñanza e instrucción. Ajá, ¿qué más? Este, bueno, y pues según la tradición del judaísmo, involucra la totalidad de la revelación y la enseñanza divina que otorgan al pueblo israel. Ok. Que nos dice, entonces está ubicado en, digamos, Israel. Ok. Por cierto, Irán, ¿dónde está? Yo dije, ¿dónde está la raíz? En el norte, en el Índico. Irán, ¿dónde está? Medio Oriente. Tres Cuartos de Oriente. Tres Cuartos de Oriente. Tres Cuartos de Oriente. Al Sur de Rusia. Al Este de Irán. O al Oeste. O al Oeste. Ahí me hago cosas extrañas. ¿Qué puedo decir? No. 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 Persia, de la Antigua Persia. De la Antigua Persia surgen naciones actuales como Irán, Irak, Pakistán, etc. Incluso hasta lo que es la península donde está Polquía. Todo eso era el imperio persa, era enorme. Yo no conozco los textos originarios de la cultura persa. Sí de quienes surge el imperio persa, surge precisamente de la cultura asiria, que es la primera que surge en la Antigua, pero que ahora es Irak, Asiria, Siria y Babilonia. Esos tres grandes imperios antiguos surgen en la Antigua, en lo que luego es Persia y ahora ocupan sus países. Entonces, Israel, decíamos, está ubicado sobre la costa del Mediterráneo, la costa más oriental del Mediterráneo, donde acaba Asia, antes de que empiece el territorio europeo formalmente. Ya ubicamos. ¿Qué destina además de todas las leyes con las que se rigen los israelitas? ¿Habla algo del origen? Sí, que el dios omnipotente y no sé qué más. Muy solo dios, a diferencia de las anteriores, en el Mediterráneo, menciona cuantos dioses crean a la humanidad del cielo y la héroe. ¿Mencionamos? Todos. Eran, este, Diamant y Apsu. Apsu, A-P-S-U. Ok. La consorte de Diamant. No, el consorte. Diamant es la diosa, ¿no? Es la figura femenina. Hay una figura femenina y una masculina. En el caso del... ¿Digreda? Solo menciona varios dioses, siempre ellos, Indra y Agri. ¿Y qué son? Niño o niña. No dice. No dice. Son... Son dioses. Son dioses. Es curioso. Entonces, a ver. En cambio, los israelitas asumen la existencia de solamente un dios. Ok. ¿Y ese qué hace? Crear el universo. Crea el universo. Por cierto, ¿consiguió la ambigüedad? Este, no. ¿No? No. El dato que tengo yo es que es de a mí de aproximadamente... Se data, los primeros datos sugieren que son... Tiene una ambigüedad mayor a 3.000 años. 3.100 años también, digamos. Ok. Entonces, no he contado una ambigüedad, pero ¿qué escribe? El origen, ¿no? ¿El origen de qué? De el universo. ¿Menciona efectivamente el universo? Les incluí un párrafo o varios párrafos en los comentarios abajo en el primer libro donde se describe precisamente el origen o Génesis. De hecho, sí se conoce tradicionalmente ese libro. Encontraron algo más y no pueden acudir a la imagen que les compartí. ¿Qué dice en esa imagen? 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 De hecho, si quieren, como les compartí la imagen, la podemos ver todos al mismo tiempo. Dice, la primera línea, omití lo que la tradición judío-cristiana son los versículos numerados. Aquí, eliminé los números. Comienza esa parte, esas líneas. Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. Recordemos, se ubican al borde del Mediterráneo. Y de hecho, entre el mar Mediterráneo y un sistema de lagos, o sí, lagos, no muy grandes, que se conocen como mares. El mar de Galilea le llaman uno de ellos. No sé quién sea esa señora, la tal Galilea. Así es. Hay un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras. Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjese ver lo seco. ¿Qué sería lo seco? La tierra. Produzca la tierra vegetación. Ya está hablando de origen de vida. O sea, habla de origen de las aguas. Sin embargo, ya viene, de hecho dice, hay ya un firmamento. Tiene que haber un firmamento, que se concebía que no existía un firmamento. Crea firmamento. Ah, pero después en el firmamento dice, por en medio de las aguas. Que dice, que aparentemente las aguas asumen como que ya están. Y en medio de las aguas pone el firmamento. ¿Ves lo que dice ahí? Yo no lo escribí. Yo no lo escribí. Yo nada más lo transcribí. Y de hecho dice, el firmamento aparta unas aguas de otras. Luego dice que se acumulan las aguas por debajo del firmamento. Ya pone el cielo arriba, el agua abajo. Menos mal que no al revés. En un solo conjunto. En un solo conjunto y déjese ver lo seco. Lo seco es la tierra, dijeron ustedes. Produzca la tierra vegetación. Menciona. Hierbas que den semillas. ¿Como cuáles? Alguna que podemos conocer. Hierbas. Hierbas, hierbas, hierbas. A ver, biólogos. Dicen, soy biólogo, no botánico. Así contesto yo. Y árboles frutales que den fruto. Yo no. Yo no. Trabajando eran botánicos. Hierbas que den semillas. ¿Como cuáles? Y de la zona. El trigo. El trigo es de origen asiático. Estamos en Asia. La India. Irak. Palestina. También se conoce como esa región. Donde están. Si es palestina, ¿por qué veis en Israel? No sé. Y ahí se cultivaba trigo. Fue uno de los fundamentos, una de las bases del origen y desarrollo de las civilizaciones humanas. La domesticación de hierbas que dan semilla. ¿Sí conocen el trigo? ¿Sí lo han visto? Sí. Al menos en las imágenes de las panaderías. Porque el pan se hace con la semilla del trigo. Y árboles frutales que den fruto. Árboles frutales de la zona. De esa zona occidental de Asia. Algunas se mencionan a lo largo de la Torah y de la Biblia. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento ya hablando de la Biblia. Bueno, sí. Por cierto, no pude traer mi Biblia porque está en el edificio ese, ahí se quedó. En realidad no era mía, esa Biblia era de mi hermana. Pero una vez que se fue, la quiso dejar ahí en casa y ya ganse bolas. Entonces ahora la uso para fines académicos. Bien. Sería bueno que leyeran, y si ya lo leyeron, releyeran la primera parte del libro de Génesis. Quizás hasta el origen del hombre. Porque sí, ahí habla del hombre. Y luego de la mujer. Ya no habla de humanidad. Ya no habla de humanos. ¿Y qué tan cierto es eso de que se dice, se maneja popularmente como la manzana? Hablando de los frutos que menciona el libro de Génesis. No menciona manzana. Verifíquenlo. Verifíquenlo. Es el árbol que ciencia, el bien y el mal. ¿Cómo? Es el árbol del árbol. ¿Qué es lo que toman del árbol? No menciona manzana. No menciona manzana. Nada más menciona un fruto. No es igual. Me parece, me parece que las manzanas, como las conocemos, no existían en esa zona. Soy biólogo, no botánico. Y menos paleobotánico. ¿Dónde se originan las manzanas? Se nota la pregunta. ¿Dónde se cultivan por primera vez las manzanas? ¿De qué región del planeta son originarias las manzanas? ¿Dónde crecieron? No sé, yo confieso que no lo sé. Sé que el kiwi es producto de ingeniería geológica, no es natural, pero se cultiva en la zona de Nueva Zelanda. No en Sudamérica, no en la India, no en Irak, no en Israel, no en México, aunque lo venden en los supers en México, es importado. Y las tunas que conocemos son americanas, no son europeas ni asiáticas ni africanas. O sea, hay plantas que son nativas de diferentes regiones biocloráficas. ¿Eh? La tuna. Las que nos decían americanos, me imagino es la otra vez. Pero también. También. Sí, sí, es una forma de sobrevivir en el desierto americano, es buscando tunas. Entonces, de esa manera te salvas de la deshidratación. Bien. Árboles frutales que den fruto. Uno muy común es la higuera. La que da higuos. En Asia Central. ¿Eh? Eh, el manzana tiene origen en Asia Central. En Asia Central. Asia Central. Sea más bien al norte de la India o al este de Irak, no muy cerca de Israel. A lo mejor le importaba, no sé. El comercio es muy antiguo. Sigamos. Que den fruto de su especie, por supuesto. Luego empezamos la ciencia genética, ¿eh? Dan fruto de otra especie. Con su semilla adentro, sobre la tierra. Hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto con su semilla adentro, sobre la tierra. No menciona el coco. El coco del cocotero, de la palma. El coco es una semilla. Lo difícil es hacer pan con ella. Pero es una semilla, un poco grande. Como vale. Haya luceros en el firmamento celeste. Es el cuarto párrafo. ¿Sí? Haya luceros en el firmamento celeste. Para apartar el día de la noche. Y valgan de señales para solemnidades, días y años. ¿Sí? 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 El lucero grande, siguiente párrafo, para el dominio del día. Y el lucero pequeño para el dominio de la noche. ¿Sí? 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 El disco solar? ¿Sí? 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 El disco solar? El del día que el de la noche. Puse dos fotos en Twitter y en Facebook el día de hoy, por la mañana. ¿Sí las alcanzaron a ver? Y no en el Twitter de profesor Raúl Alba, sino de Alvaje Raúl. A ver si me cuentan rápidamente. Es más apreciable cuando uno toma fotografías, si uno toma una cámara, un celular toma una fotografía del sol, inunda el cuadro de la fotografía, se ve grande. Si uno toma una foto de la luna con la misma cámara, el mismo lente, se ve más chiquito. Entonces es cuestión de apreciación, aparentemente. ¿Sí? Y por cierto, termina siendo el lucero verde para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche. ¿No han visto la luna de día? Sí. Puse en la mañana una foto, ya era de día, y puse una foto de la luna llena. De día. Y hace como una semana, se veía así a mediodía, es más, a las tres de la tarde se veía la luna, casi en el cenito. Y estaba el sol, todavía no anochecía. Todavía faltaban un par de horas para anochecía. Y estaban los dos ahí al mismo tiempo. No se enteraron de Israel. Bullan las aguas de animales vivientes y aves revolotean sobre la tierra contra el firmamento celeste. Aves revolotean sobre la tierra contra el firmamento celeste. ¿Aves que vuelen? Aves que vuelen. Están en el continente asiático. No llegan a África, y mucho menos a América, Sudamérica, por ejemplo. Incluso me extraña, bueno, sí, ¿han entrado corriendo algún gallinero? Vuelan, se me vuelan. Sí, revolotean. Ok, aunque no vuelan, revolotean. ¿Alguien ha ido revoloteando? Pero no todas las aves pueden revolotear. ¿Han visto una jirafa volar? Tanto como, ¿has visto un elefante volar? Decían en el nubo. Bueno, en el nubo sí he visto un elefante volar. ¿He visto avestruces volar? No, las he visto bailar. Con hipofótamos en fantasía. Es fantasía, es fantasía. Pero en América también hay, en Sudamérica, hay aves corredoras de gran tamaño. Que no revolotean. Los yus y los ñandus. Son aves. Son aves. Son, de hecho, en el territorio norteamericano, incluido Mesoamérica, que es México, se han encontrado fósiles de este tipo de aves. Entonces, la extensión geográfica fue, su dominio biogeográfico fue bastante amplia. ¿Y los pingüinos? Son aves. Ni nada. No mueran ni revolotean. No las mencionan. No las conocen. No las conocen. Hay un contexto geográfico. Sed fecundos y multiplicados, y enchís las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra. Multiplicados, divididos, integrados, derivados. Ya hablé un poco de matemáticas. Siguiente libro. Las gatas. ¿Qué es lo que nos contamos de las gatas? Con TH. No confundir. No, pero es que dice que en el idioma avéstico se dice gawas. ¿Cómo? Gawas. 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 Si escribe gatas, se pronuncia gawas. Sí. En ese idioma. Dice que son 17 himnos. Ajá. Los cuales van a estar agrupados en cantos religiosos. ¿Dónde se ubican? No hay información, pero no, aquí no hay... Es la misma región. Ah, bueno, no tengo otros nombres de esta región donde está Irán, que es Mesopotamia. Bueno, es que dice que este... En medio de los dios serfates y tigris. Que desciende de la antigua poesía religiosa iraní. Es la misma región, la zona de Mesopotamia, donde está Irak. De hecho, Irak está en medio de Mesopotamia. Ahí está Bagdad. Bagdad. Y las antiguas ciudades como Babilonia, nombrada en la Biblia como Babel, es la misma ciudad. La torre de Babel era de Babel, no de Gartón. Ni de Gartonina. ¿Por qué se quemó la torre de Babel? Porque era de Babel, no era de piedra. Dicen que así hablan por aquí de tierras. No, es Mesopotamia. Y más interesante, los israelitas vivieron en esa tierra. En Mesopotamia. Dicen que fueron esclavos de los Babilonios. ¿O vivieron con ellos? ¿En qué términos? No sé. Yo no vivía ahí. Depende de quién no nave, la versión que da. Es el problema de basarse en la historia. Basar la historia en los escritos humanos. Cada quien estive según le va a la feria. ¿Bien? Bueno. Pero en la misma región, un poco más al este, un poco más, bastante más al oeste. Una vez que los israelitas salen de Babilonia, viajan hacia el oeste, perdón, hacia el Mediterráneo. Y ahí se asientan. Entran en contacto con los egipcios. Viven en Egipto. Salen de Egipto. O sea, no salen de ningún lado. Terminan regresando siempre a Israel. Entonces, en Mesopotamia se escriben las gallas. También dice que son llamados yaznas. ¿Yaznas? Que se han atribuido al profeta Zaratustra. Y en ese idioma se dice Zoroastro. Zoroastro. Zaratustra. Bien, ok. Dice que resultan ser la parte más antigua de la Vesta, y que están considerados como los textos más sagrados de la fe zoroástrica. De la fe zoroástrica, sería la religión. ¿Qué antigua tienen? No, no menciono. Yo encontré que son de aproximadamente hace... Ya se conocen también ya la religión. Hace 3.200 años aproximadamente. Cerca sea de 3.200 años. Atrás. A. 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 Entonces, A. Hace 3.200 años. Aproximadamente. Por eso es que A. Que A. Digo, C.A. Cerca. Bien. Las fes anteriores mencionamos, la de la guía y la de los... La de los maeles es que tiene una teología politeísta, muchos dioses. En el caso de Israel, los israelitas asumen una religión monoteísta, solo un dios. En el caso de la fe zoroástrica. Sí, también, bueno, es que... Ah, porque dicen que se la atribuyen a profeta. Sí, solo un dios. Eso no sabes. Ahura Mazda. Ah, es que te dije. Ahura Mazda. Sí, no era Mitsubishi. Era Mazda. Sí, Mazda. M-A-Z-D-A. Rrum, rrum, rrum. Creador, soporte y promotor del cosmos, la iluminación divina Saraosha, de ahí Saraosha, revela muchas facultades divinas que llevan a la contención de los principios que forman el cosmos y un universo ordenado. Cosmos y caos. El desorden y el orden. Y los... Bueno, estos cantos se dividen en cinco grupos. Bien. El canto del Señor, y se dice Aguanago. Baira, Bairi, Aguanabairi, el canto de la felicidad, donde dice que la felicidad es para el que trae felicidad a su propio. Ok. Bien. Luego otro, el otro grupo es canto del Espíritu, Veinechor, o del Espíritu Santo del Viento. El cuarto grupo es canto del Buen Dominio o Reino, y el quinto grupo es canto del más deseado o amado. Ok. Entonces, encontramos algunas signitudes con el Enuma Elis y más signitudes con la Torá Biblia. ¿Por qué será? Hay una... Hay convivencia cultural, hay un sincretismo, y hay un ambiente común, que es el Mesopotámico, y llegan hasta allá exactamente los Irapíes y los Zoroastrianos, vamos a decir, se mantienen más bien cerca de la región más mesopotámica. Vamos con el que sigue, vámonos viajando más hacia el occidente, hacia Grecia. Ok. ¿Qué nos dicen los griegos? Bueno, la teogonía es una poesía escrita por Hesiodo, la cual la comparan con la poesía homérica, y es... O sea, de Homero, no confundir con Homero sí mismo. Y es igual de compleja, son textos bastante complejos, y en estos describen el origen del cosmos. Lo ubican alrededor de los siglos XVII y XVIII, bueno XVIII y XVII antes de Cristo. XVII y XVIII antes de Cristo, ¿cuánto tiempo es lo que no? Teogonía, cada siglo son cien años, y son diecisiete años, y de diecisiete siglos son mil setecientos años. Teogonía está en Grecia, y es de diecisietecientos años, más dos mil, estamos hablando de cerca de tres mil setecientos años atrás, para seguir en un curso más antiguo que las que hemos visto. Más bien es, ¿cuánto se recoge? Lo más probable es que estas tradiciones, la del Veda, las védicas y las mesopotámicas, sean más antiguas, pero se habrían transmitido de manera oral, hasta que alguien las recogió por escrito en algún documento, en tablillas de arcilla, u otros materiales. Las versiones más antiguas que se tienen de la tora, están escritas en pieles de animales, y otras en materiales vegetales, como el papil. Algunos se consideran más fácilmente que otros. Ok, entonces, ¿qué más nos dices de la teogonía? Que contiene una de las versiones más antiguas del origen del cosmos, y dentro de ella se describe el linaje de todos los dioses griegos. Esto comienza donde existe el caos, aunque no entiendo si es directamente una persona o si es caos. Porque después, o sea, lo... ¿Una organización de espías? Lo representan también como un espacio vacío, ¿no es lo que decía? Y de ahí, del caos, surgen tres generaciones de dioses. Y encontramos a Gea, que es la madre de la tierra. ¿Es la madre de la tierra o es la madre tierra? Gea. La madre tierra. La madre tierra, sí, sí. Gea es la madre tierra, o sea, ya la tierra ya existe para los viejos, se llama Gea. ¿Sí? ¿Cómo surge todo lo demás? Bueno, les invito a que lean la teogonía, la consiguen fácilmente en diferentes editoriales, hasta en internet y en PDF. Está bien tenerla en papel. Es un libro muy confuso, muy caótico. Porque va y viene, es un poco como en el caso de los libros médicos, se dicen y se les dicen. Y entonces, es difícil interpretarla. Pero, describe en una parte a Gea, a los dioses venerables que engendran Gea y Urano. Gea y Urano son los padres de los demás dioses, de esos, a su vez, como Cronos, el tiempo, los titanes, son dioses, aunque dicen no son dioses, son titanes, son figuras teísticas, digamos. Y de Zeus y Hera, surgen los hombres, sobre todo de Zeus, padre de los dioses y de los hombres. Entonces, es un conflicto, entonces les invito a que lo lean. Pero da tanto el origen del cosmos, ya existe porque es un dios, se parece un poco a los textos médicos, porque siempre no sabemos, pero cuando uno revisa la cronología, se va muy atrás, muy atrás, muy atrás en el tiempo, como casi como si siempre hubiera existido. En un universo, vamos a decir, en el caso de los dios, el cosmos ya está y de ahí surge todo. Incluso los hombres, ya dijimos, a partir de Zeus. Que por cierto, luego se mete con los hombres y con las mujeres, ese no discrimina. Siguiente, el Corán. Bueno, el Corán es un libro que se basa en la fe islámica, marca tanto el credo como la ley del islam. Este fue traducido o escrito, bueno, escrito por Mahoma, que se comunicaba con el dios, Allah. Bueno, cuando se creó, yo encontré que fue en el año 610, 632, durante Cristo. La verdad era actual. Quiere decir que estamos en el 2000, en los 600, aproximadamente 1.400 años. Entonces, el Corán es de aproximadamente, o sea, cerca de 1.400 años. Continúa. Y bueno, este libro se divide en 114 capítulos, que a su vez se divide en periodos. En tanto a la creación del hombre y del universo, lo menciona en el primer capítulo, donde habla que Dios no quiere desaparecer al hombre, por lo que entiendo que ya había hombres, sino restaurarlos a lo que es, bueno, a su ideología de él. Y que recuerda a los antiguos pueblos, donde por no acatarse a las leyes y a las normas de Dios, estos pueblos han perecido. En otra bibliografía encontré que Dios crea el universo, donde dice que Dios miró al cielo y a las estrellas de un rumbo, que es como de las constelaciones y todo. Y que de ahí partió el universo, que Dios creó el agua y que del agua viene el hombre. Entonces, pues, la vida es. Es curioso, el Islam surge del cristianismo, el cristianismo surge del judaísmo, y mientras que en el judaísmo y en el cristianismo se mantiene la creencia, la propuesta de que el hombre surja de la tierra, ya en el Islam surge del agua. El profeta Mahoma habita lo que es la península ibérica, la península ibérica, la pronuncia arábiga, perdón, ibérica, arábiga, uff, qué burra arábiga, arábiga, que es desértica, donde es esencial el agua para sobrevivir. Ahí hay una concepción filosófica bastante interesante. En el verso 159 yo encontré que se escribe, en verdad en la creación de los cielos, si la tierra pueden ver la imagen, en la sucesión alternativa de los días y de las noches, en los buques que vogan a través del mar para llevar a los hombres cosas útiles, en esa agua que Dios hace descender del cielo, y con la cual da vida a la tierra muerta poco antes y donde ha inseminado animales de todas las especies. Entonces, sí describe, pero no describe un origen como tal, o sea, no describe exactamente un origen como tal, más bien describe lo que ve, lo que ya se ve. Parece que a quien escribe este texto no sabemos exactamente quién fue, con precisión no hay una firma, aunque se asume que lo escribió el profeta Mahoma, así como se asume que el Génesis lo escribió, dicen que Moisés, no sabemos, nos han firmado. Ahí nos dio una descripción de lo que ya está, y parece nos preocupar tanto el origen de las cosas. Sí la descripción de, pero no cuál es su Génesis, no le resulta de gran importancia. Eso es como para dar contexto de la concepción filosófica de cada una de estas formas de pensamiento religioso de la Biblia. Bien, no vaya por ahí a ir a mentir a quemar leña verde, más de los que ya hay. Vamos a pasar al Koyiki. El Koyiki, ¿qué nos dice el Koyiki? El Koyiki es del futuro japonés, y es de los Génesis. Bueno, data del 717, me parece que fue en la fecha, y fueron historias que fueron recabadas, bueno, fue una historia que recabó un tipo, no recuerdo su nombre, para el esperador de ese entonces, y que bueno, al parecer eran historias transmitidas por el árbol. Orales. Bueno, como ya... ¿En cuánto se metieron? Entonces, es el Koyiki. El Koyiki. Es en Japón. Antiguo, ¿Japón? El 716. 716, le restamos los mil, nos da aproximadamente mil cientos años. Mil cientos años, hace aproximadamente. Cerca de. Bueno, el estableo nos menciona el Koyiki, bueno, empieza con la creación de la península japonesa, bueno, los archipiélagos japoneses. Sí, de la península, o es isla o no es isla. No es isla, es península, es casi isla. Entonces, es la creación del Japón. Pero bueno, en la primera información que revisé no mencionaba el origen del hombre, y ya me fui a buscar más a los primeros dioses que mencionan al principio del Koyiki, que es Inasani y Inasagi, que son la luz y la oscuridad, por así decirlo. Y este, bueno, al final de esta parte de la historia que los contempla, dice que los hombres ya existían, porque al final de la historia, ellos se separan después de haberla, de la esposa de Inasami, por Inasagi al inframundo, ya después de que se pelearon, después de que los salvó, le da el divorcio, supuestamente, y en venganza Inasami, le dice a Inasagi que va a matar a mil hombres por cada año, me parece, en venganza a su marido, pero no menciona cuándo. Y ya estuve buscando más, y hay dioses anteriores a ellos, que ellos fueron los primeros por decir que tuvieron género, pero que los anteriores ya no tenían género, y que habían salido de la mezcolanza, entre la luz y la oscuridad, y que ellos fueron los que habían puesto, habían creado todo lo ya existente antes a ellos. También, se fijan que hay un patrón común en todas estas descripciones, son muy confusas, son muy confusas. Pasamos a la siguiente, del Koyiki, pasamos al Kumulipo. Es un poema jaboyano, de su antiguo religión, más o menos, bueno, yo lo encontré a años, pero está en la imagen que nos puso, se divide como en dos partes, es un poema y son dos mil líneas. La primera parte es Po, y es la edad del espíritu. La Tierra puede, es como una contradicción ahí, que puede o no puede existir, que el universo puede o no existir, que estamos o no estamos como que... Somos, pero no somos. Somos y nos hacemos. Ajá, y es como la creación de los animales en esa primera etapa. Y después, la segunda etapa es Aho, que es la llegada de la luz y de los dioses. Y los dioses velan por los animales hasta llegar a la evolución del humano. ¿Cuál es el contexto geográfico? Mencionas, por ejemplo, el Koyiki menciona la formación del archipiélago japonés. El Numa Elis habla de la arena. En el caso de la Torah Biblia, habla de agua, ya hablamos del Mar de Galilea y de la Tierra. En el caso de... O sea, en algunos de ellos hay descripción del entorno. En el caso del Kumulipo... ¿Serían, no sé, los volcanes? Menciona a... Lo voy a citar, mencionas estrellas, mencionas la oscuridad, el cielo, la luna, conjuntos de estrellas en particular, uno se interpreta, se traduce como las Pleiades, un conjunto de siete estrellas visibles en el misterio norte, que también está descrito en la Teogonía. Los griegos también describen a las Pleiades, y curiosamente con el mismo número de siete estrellas. Nativos americanos también describen a ese conjunto de siete estrellas que están muy cercanas en el cielo nocturno, por eso es fácil asumirlas como un conjunto de estrellas que podrían estar de alguna manera relacionadas. Y actualmente sabemos por datos astronómicos que sí están relacionadas. Forman parte de un conjunto de estrellas formadas de una misma nube. Entonces, casual. Otro tipo de constelaciones son difíciles de asociar, y según el contexto de las sociedades, como los agrupan. Menciona la Tierra, y cuando menciona la Tierra llega a... Nació... Nació Cumulipo en la noche, un macho, o un hombre. Nació Pele, Po L se escribe, Po apóstrofe L, en la noche, una hembra o mujer. Pele es la diosa de los volcanes. O sea, el origen para los hawaianos son los volcanes, los volcanes son los que dan origen al mundo, a su entorno, y a su territorio, que son las islas del respirador hawaiano. Pregunta, ¿la India mencionan volcanes? ¿la zona de Mesopotamia mencionan volcanes? No. No en Grecia, pero sí en quienes heredan la tradición cultural helénica, que son los romanos, ahí sí se empiezan a hacer más patentes algunos dioses asociados a los volcanes. En particular, volcano, de donde viene el nombre. Vulcano. Vulcano, en realidad. ¿Por qué? Pues de los volcanes más activos históricamente, de los que tenemos registro, y todavía hoy en día, están volcanes en la península itálica, como en las islas cercanas a Italia, o la más grande, la isla de Sicilia, donde se encuentra el Edna. Y cerca de Sicilia, sobre la península itálica, está el Vesubio, y Marruecos. Entonces, hay un contexto geográfico. Vamos a la que sigue. El Kote Kore. El Kote Kore es de la religión maori. Encontramos que era de Nueva Zelanda. Los maoríes eran los nativos originarios de Nueva Zelanda, un archipiélago formado principalmente por las más grandes, una más grande que la otra. Que si uno las ve, tienen forma como de una zapato con calcetín, a diferencia de la bota italiana. En los escritos dicen que esto se originó del Tacor, que es la Lada, y de ahí surgieron los padres monigenios, que fueron la madre tierra, y el Padre Cielo. Ese fue el origen de, digamos, de la vida para ellos. Ajá. Y también, ¿qué más? Pues fue todo lo que encontramos. Hace una referencia también muy notable al cielo y al cielo estrellado. Igual que los hawaianos. Casualmente están muy cercanos. Y si uno quiere ver un cielo límpido, estrellado, estrellado, y donde es, durante una mayor parte del año, frecuente poder ver al cielo estrellado, y no tenerlo bloqueado, ya sea por nubes de agua, o por tormentas de arena, que también nublan el cielo. Váyanse a algún océano. Váyanse a alguna isla. Es más fácil ver el cielo desde alguna isla que desde los continentes mismos. Es más estable, son más estable las condiciones meteorológicas. Siguiente texto, el Popol Vuh. Sí, es un escrito maya, en donde dice que la creación fue por los dioses que le hicieron surgir del mar primero. Ah, nada más una pregunta. ¿Del Cote Core ¿hay alguna fecha? No. Se recoge a partir de las misión, de los viajes de navegantes británicos, que colonizan finalmente todas esas islas, de las Piedras Ojabayana, las islas del Pacífico Sur, como Nueva Zelanda, misma Australia, son finalmente colonizadas por los británicos, quienes recogen las tradiciones de esos pueblos que no desarrollaban escritura. Toda la tradición era moral. En cambio, el Popol Vuh, por eso no tenemos una fecha para el Cote Core, el Popol Vuh sí hay una fecha de transcripción. ¿Me han notado? En el siglo XVI. Hace 300 años, aunque la antigüedad de la tradición sea mayor, porque se recoge a partir de la llegada de los europeos, los españoles, los frailes españoles, que empiezan a recoger las tradiciones orales y las transcripciones de lo poco que se tenía de la cultura maya. Ya cuando llegan los europeos, la cultura maya ha decaído y los mayas de entonces ya no podían leer la escritura de sus ancestros. Entonces, eran tradiciones orales, básicamente, y los códices que tenemos son, fueron escritos por mayas bajo la guía de españoles, de frailes españoles, por lo cual podrían haber influido. Puede haber influencia cristiana en los textos como el Popol Vuh. Pueden ser que tengan cuidado cuando uno lo lee. ¿Pero qué es lo que han encontrado? Los dioses hacen surgir del mar primordial los baños y las montañas y crean las plantas y los animales. Después deciden crear a seres que los veneren y les hagan ofrendas. Tienen tres primeros intentos y en el primero crean a animales de cuatro patras y aves, pero son incapaces de hablar. En el segundo intento crean a una criatura de lodo, pero de esta se disuelve al mojarse. En el tercer intento hacen hombres de madera, pero estos son incapaces de venerarlos, por lo que deciden castigar su soberbia con un huracán y provocan que sus animales y herramientas y las piedras de su casa se vuelquen con ellos. Los monos son los descendientes de aquellos hombres de madera. En el cuarto intento logra su propósito y crean al hombre que lo forman con maíz. Estos hombres que saben cumplir sus obligaciones con sus criadores son capaces de ver todo en el tiempo y en el espacio, por lo que los dioses deciden lograr su visión y esta es la humanidad que ahora pone en la tierra. Hay que leerla con cuidado, con detenimiento y con pies de plomo, porque uno encuentra conceptos independientes de las tradiciones del resto del mundo, pero de repente hay paralelismos demasiado cercanos, como la punición, que es un elemento fundamental y natural y natural. El pecado a aquel, el castigo al que peca por saber de más. En el Génesis, les mencionaban el árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Bien. Vale. Y, ¿cuál es lo último que mencionaste? Precisamente, que les duran la vista a los humanos. O sea, ese mismo concepto. hay una censura hacia los humanos que están ávidos por el conocimiento. ¿Eso es originario? ¿Es un pensamiento maya original o es un pensamiento impuesto por los frailes cristianos? No sabemos. Al menos yo no lo sé. ¿Bien? Bueno. Pero sí, describe inicialmente, hay una esencia que describe el origen del entorno, del mundo maya. Ahí sí, incluso es independiente. Si uno lee el libro más completo, hay una descripción del mundo y del inframundo donde está la esencia, la esencia vital para la cultura maya que es el agua, que es muy escasa en la península y hay que sacarla del subsuelo, de los cenotes, de los ríos subterráneos. Aún así, menciona los mares. ¿Cuáles fueron las imágenes que usé al principio? La península de Yucatán, el contexto del Pupo del Buu. O sea, hay un contexto también biogeográfico que da origen a cómo plasman su origen. Vamos entonces para cerrar a la visión termodinámica del origen. ¿Qué nos dicen de la termodinámica? Ah, bueno, si, establecen cuatro leyes, este, ajá, la termodinámica. Bueno, tres leyes y la ley cero. Ah, cuatro en total. Bueno, así, luego, dicen la cero, entonces, la primera fue la, la primera, la primera, la ley cero, la ley básica. Entonces, la termodinámica, describe en cuatro principios, el cero, el uno, el dos, el tres, son cuatro principios, pero entienden con el cero, en qué se basa la vida, no solo la humana, pero también el universo mismo. No solo su origen, sino su, su destino, me decía hace rato, su destino final del universo. ¿Qué dice la termodinámica? Bueno, ¿qué dice? La primera, la ley cero, ¿qué dice? Que se debe jugar el juego. Ajá, no, bueno, sí, es una metáfora, es una metáfora para escribir los términos. La ley cero habla de la temperatura. que tiene dirección. La temperatura es una medición del calor, es energía. Y, ¿cómo se mueve la energía? ¿Qué es lo que le da movimiento a las cosas? Las cosas están vivas cuando vemos que hacen algo y eso es movimiento, por ejemplo. Lo que es capaz de provocar movimiento es energía, son las fuerzas. Una fuerza que es capaz de hacer algo, que es capaz de realizar trabajo, se dice en física que es energía. Entonces, los seres humanos deben tener una energía para moverse. De ahí viene el concepto de vita o de vida que es sinónimo de ánima. Que es el concepto vital, es decir, el concepto de vida desde el punto de vista del pensamiento religioso. Hay una ánima que normalmente en el punto de vista religioso proviene de las figuras teísticas de los dioses. Los dioses le dan el álito o el ánima, sinónimo de ánima, las ánimas en pena, almas, espíritus. Alma, espíritu, ánima, fantasma, son sinónimos, espectro, son sinónimos. Es lo mismo. Ese es lo que asumen que tienen vida los seres vivos. ¿Qué es lo que dice el Génesis en el origen del hombre? Lo crea de tierra, le echa baba, hace un, yo sé, amigo abuso, entonces, lo voy a emitir. Este, hace un hombre, pero para que tenga vida, le insufla un álito, un ánima, un espíritu de vida. Ahora sabemos que ese espíritu se llama energía y es medible la energía. De existir el ánima debería poder medirse la energía en la que se va a decir entonces no sé qué sea. Y esa energía va de donde hay mucho a donde hay poco. Eso se determina por medir, midiendo la temperatura y esa energía no va de donde hay poco a donde hay mucho. el calor no va de donde hay poco calor a donde hay mucho calor. Siempre se mueve donde el calor es mayor a donde el calor es menor y lo reúne la temperatura de la ley cero. La ley 1 es lo que dice el trabajo el trabajo útil. Y ponen una máquina Sí, la máquina la energía se crea pero no se transforma pero no se crea ni se estudia y se usa y lo al revés. La energía es constante. Sí, va de donde hay mucho a donde hay poco pero la suma de ambas es constante no desaparece salvo que en la ley 2 dice que hay otro tipo de energía que no es útil para producir vida, trabajo se llama entropía y esta siempre aumenta. Nadie ha podido demostrar que es muy en un contexto holístico completo global hay una peculiaridad de los seres vivos parece que disminuyen la entropía en ellos podemos asumir la entropía como desorden por lo tanto la energía como orden la entropía sería como el caos el desorden el desorden tiende a aumentar en cambio en cambio si las cosas se organizan si no son caóticas la entropía debería disminuir y se ven más organizados los organismos metasuarios que los unicelulares son más complejos están más organizados tienen sistemas más complejos en cambio la bacteria es mucho más simple pareciera que la evolución de la vida va de lo más sencillo lo que tiene menos energía a lo más complejo lo que tiene más energía y entonces ¿qué pasó con la entropía? sin embargo te vas a morir y tu entropía va a aumentar y de hecho para que tú disminuyas tu entropía tienes que aumentar la entropía del entorno tienes que comer lo que está alrededor tuyo y el balance siempre va a dar una entropía positiva la entropía del universo aumenta y entonces la temperatura les decíamos la energía va de donde hay mucho a donde hay poco hacia donde tiende la energía el calor la temperatura tiende a ser absoluta y ese es el destino del universo según la termodinámica la diferencia de esta hasta ahorita de todas las demás es que esta se puede medir predecir y verificar y hasta el momento nadie ha encontrado que no se cumpla hemos estado planteando preguntas de cómo conocemos y cómo sabemos que lo que conocemos es veraz y no falaz pareciera que hay un conflicto o contradicción una división entre esta forma de ver el mundo y estas otras formas de ver el mundo son incompatibles son compatibles si son incompatibles podrán ser compatibles podrían convivir ambas formas de ver el mundo para conformar con lo que respecto a lo que vimos la última sesión éticamente considerar el papel moral de ambas formas de pensar en la sociedad nos vemos el próximo viernes quedó material este revísenlo está ligado al final en los comentarios y nos comunicamos de aquí al viernes ya saben cómo a través de los medios de comunicación que tenemos actualmente por hoy acabamos